Muy buenos días a todos, monseñor, querido Manuel, presidenta, querida Ángeles, alcalde, querido secretario general, delegado, subdelegado, querido Raúl, tenemos aquí al clan palentino en la consejería que pisa fuerte, pisa fuerte y además con mucho viento, con mucho viento. Saludar a todos, vicario, a José Luis, querido José Luis, a Enrique, a todos los presentes medios de comunicación, por supuesto a los alcaldes de Campos del Renacimiento, medios de comunicación y también, por supuesto, a la presentadora, gran profesional, si se me permite, mucho más guapa al natural que en la tele. Muy buenos días a todos y la verdad que, como se está diciendo, es un día bonito, es un día importante para todos los que amamos la cultura, para todos los que amamos el patrimonio, para todos los que amamos Palencia, tierra de Campos, los que amamos el medio rural, los que estamos apostando como estrategia prioritaria dentro de nuestras actuaciones por el medio rural. Yo creo que hoy es un día importante. Comentaba Gonzalo, el secretario general, la nueva gestión, la gestión de lo que puede suponer esta nueva gestión del patrimonio, algo que en la consejería tenemos muy claro, siempre partiendo de la base, porque lo hemos dicho así, yo creo que Ángeles lo acabo ahora mismo de reafirmar muy bien en sus últimas palabras de lo que tenemos realmente entre manos. Estos bienes, este patrimonio surge de una iniciativa, en primer lugar, para honrar a Dios con un fin espiritual, con un fin religioso que no podemos ni debemos perder de vista más allá de que los utilicemos como un recurso cultural, como un recurso turístico, como un recurso generador y dinamizador de nuestro medio económico y social, sin perder de vista, como decimos, ese fin religioso del que surge y del que nace. Pero sí que debemos ser diligentes, inteligentes y eficaces y eficientes a la hora de disponer todos estos recursos de las administraciones, siempre con la colaboración público-privada, de la que siempre también hablamos, para poner a disposición, en primer lugar, del beneficio de los ciudadanos, de los propios habitantes de estas tierras. Aquí están los alcaldes, que son ese primer escalón de atención a los vecinos, pero con ese fin último también de potenciar y de dinamizar una tierra desaprovechada. Yo me gusta decir ya más que deshabitada, desaprovechada, que tenemos una oportunidad con toda esta riqueza maravillosa, patrimonial, natural, como también se ha encargado de señalar Ángeles. Así que este proyecto expositivo de Campos del Renacimiento, promovido por la diócesis de Palencia y por la Diputación de Palencia, y al que no podía dejar de sumarse la Consejería de Cultura y Turismo, es apuesta por la dinamización cultural y patrimonial de los cuatro municipios terracampinos, Becerril, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava, que todos comparten, además, una identidad común en esta cena, en estos cielos maravillosos, como ha dicho nuestra presidenta. Una iniciativa para acercar la riqueza espiritual, histórica, monumental y paisajística de estas tierras, con una actuación que va a suponer, no tenemos ninguna duda, una oportunidad para el desarrollo territorial, así como para la… Yo creo que utilizamos mucho la puesta en valor, yo creo que revalorizamos, creo que ya tienen un valor en sí mismos, creo que queremos revalorizar aún más o visibilizar aún más toda esta zona y, sobre todo, promocionarla también. Estos cuatro municipios centralizan un conjunto de enorme potencial cultural y natural, un potencial que tiene que servir aún más para activar este territorio desde su atractivo y desde, también se ha señalado aquí, desde el punto de vista turístico. La Junta de Castilla y León, como también se ha encargado de señalar nuestra presentadora, querida Nati, ya impulsó este desarrollo a través del área de rehabilitación integral para conjuntos históricos promovido por la Consejería y del proyecto Tierras del Renacimiento en su momento. Además, la Consejería ha llevado a cabo importantes obras de restauración en la Iglesia de Santa Eugenia de Becerril, la Iglesia de San Facundo y San Primitivo en Cisneros, la Iglesia de Santa María de Fuentes de Nava, la Iglesia de Santa Eulalia, en la que hoy estamos, o el Convento de San Francisco. Todos estos elementos, elementos que son del pasado, que ahora mismo son un recurso del presente y que debemos utilizar con visión de futuro. Un proyecto que la diócesis de Palencia, a la que debemos agradecerle la verdad, sobre todo como también a José Luis su excelente labor que están acometiendo, que ha puesto en marcha bajo el título Campos del Renacimiento, que además, coincidiendo con este periodo tan difícil y tan complicado, este año y pico que hemos pasado, realmente, si lo unimos estos Campos del Renacimiento con LUX, con la exposición de las edades del hombre, yo creo que tenemos ahí renacer y esa luz de la que vamos a ser capaces de disfrutar también estos meses, que pueden ser el pistoletazo de salida para dejar atrás la pandemia y, sobre todo, para dar una esperanza, una ilusión a todos los ciudadanos que tan mal lo han pasado, lo hemos pasado y, sobre todo, para revitalizar y para impulsar todo este sector turístico, hostelero, hotelería, que tan mal también lo han pasado. Los gastos correspondientes a restauración, consolidación, limpieza de bienes muebles y muebles, dotación de elementos expositivos, elaboración, edición y diseño de audiovisuales, dotación de instalaciones o equipos de seguridad, aunque puedan suponer, lo ha resaltado también la presidenta de la Diputación, una cantidad importante, pero al final todo queda, de alguna manera, subsumido bajo lo que es el fin superior, que es el disponer de estos bienes con esta maravillosa torre que señalaba, con estos artesonados, con estas obras de arte que, de otra manera, o están guardadas o están deterioradas y no suponen ni el disfrute ni, sobre todo, ese fin, como el que digo, para el que se crearon. En el ámbito de la difusión se ha desarrollado también el Centro de Interpretación de las Techumbres Mudéjares, ubicado en la Iglesia de Santa María de Fuentes de Nava, contando con un apartado en la Iglesia de San Facundo y San Primitivo de Cisneros. En la Iglesia de Santa María de Fuentes de Nava se proyectará un audiovisual con el historio de la localidad, un recorrido por la villa, festividades, gastronomía local, patrimonio natural y referencia a todo el entorno. Y, por último, también se han implementado sistemas de seguridad permanentes en todas las sedes. Se trata de poner de relieve este potencial, este inmenso potencial, que la historia y el arte de nuestra comunidad pueden ofrecer como recursos para el desarrollo a través del turismo cultural y de interior, un apartado en el que somos líderes en esta comunidad, y de la consolidación del liderazgo que podremos ofrecer al sector. Y, para ello, nunca nos cansaremos de repetirlo, aunamos esfuerzos tres entidades, Diócesis, Diputación y Junta de Castilla y León, ya que resulta imprescindible la implicación de todos los agentes, como señalaba Ángeles, para alcanzar el éxito y a lo que contribuye, sin duda, lo hemos dicho también en muchas ocasiones, la experiencia y el buen hacer de la Fundación Edades del Hombre, a quien la Diócesis se ha encomendado en la ejecución del proyecto. La coordinación, la concertación institucional, colaboración público-privada, claves de todo proyecto que queramos emprender. Termino ya. Quiero agradecer a la Diócesis, a la Diputación de Palencia y a la Fundación de Edades del Hombre nuevamente el enorme esfuerzo organizativo de promoción, de difusión, de restauración, programación y comercialización de este gran evento cultural y turístico, que estamos seguros, va a posicionar no solo a Palencia, no solo a Tierra de Campos, a todo Castilla y León, como un destino turístico de primer orden. Este notable depósito de riqueza cultural y natural va a contribuir a que esta exposición en Tierra de Campos suponga un éxito de público y una multiplicación de oportunidades para su desarrollo territorial. Y aprovecho para animar a los municipios y a los demás agentes locales de esta rica zona palentina a seguir trabajando por su desarrollo a partir de estos recursos patrimoniales y naturales. Y desde la Consejería de Cultura y Turismo vamos a seguir apoyando esta visión estratégica de hacer del patrimonio cultural un recurso de desarrollo rural y un recurso sobre todo de beneficio para los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.